A Piqué y a su novia, abandonando su domicilio juntos, sin esconder su noviazgo y sin reaccionar... Buenas, buenas, mi gente. Hasta hace unos pocos meses no se sabía nada de la vida de Clara Chía. Sin embargo, los medios y las redes se han encargado de descubrir todo acerca de la joven, a quien no dejan ni salir de su casa sin interrogarla, y que se ha convertido en la nueva Carla Panini española. Un dato que llamó bastante la atención era el rostro oculto de los padres de Clara. Pero la intriga terminó, ya que su madre salió al público, y es que no sabes la historia que hay detrás de esta mujer, no lo sabes. Pero no te preocupes que aquí te lo cuento todo. Desde que Piqué y Clara empezaron a salir oficialmente, desde agosto del año pasado, y digo oficial porque ya sabemos que llevan tres años y amantes, pues han salido a la luz diferentes cosas sobre ella. Desde el estatus de su familia, donde estudió y hasta su trabajo como camarera. Pero todos se preguntan, ¿cómo llegó una camarera a ser la amante oficial de uno de los jugadores más famosos de España? Quien además es conocido por ser la pareja de Shakira. Y es que esta historia tiene mucha tela que cortar tras bambalinas, pero acá te lo revelo todo, sigue viendo. Hasta ahora poco se sabía de sus padres. Clara Chía presuntamente viene de una familia con dinero, de España. Digo presuntamente porque con tanto supuesto dinero, ¿qué hace su hija trabajando de camarera? Raro, ¿verdad? Pero bueno, su padre es abogado y en el 2018 invirtió en una empresa de maquinaria de papel, lo que hizo que su familia incrementara su estatus. Bueno, eso tiene sentido. De quien sí no se sabía casi nada era de su madre, solo que trabajaba como administradora. Sin embargo, la verdad siempre se descubre. Tanto Clara como sus padres eran hinchas del Barcelona y disfrutan bastante del fútbol. Se sabe por el portal Vanitatis que la familia de Clara adora a Piqué, elogiándolo siempre como uno de los mejores futbolistas. Hasta el momento la mamá de Clara no había sido captada por los paparazzis. Sin embargo, en redes se ha filtrado una foto de ella en lo que sería una calle. La señora con una sonrisa en el rostro y al parecer hablando con un joven. Hace su aparición después de todo el escándalo entre su hija y Piqué. Pero lo que no sabíamos hasta ahora es que la madre de Clara Chía era una persona allegada a Piqué mucho antes de que él conozca a su hija. ¿Qué? Sí, así como lo escuchas. La mamá de Clara Chía habría sido la persona que impulsó este romance y que intentó meter a su hija por los ojos a Piqué. Y vaya que lo logró. Lo que se sabe hasta el momento es que la mujer de 56 años es especialista en el área administrativa. Y lo más resaltante aún es dónde trabajaba. Pues sí, para sorpresa de muchos, la mamá de Clara trabajaba en Cosmos, la empresa de Piqué. Y no era una simple trabajadora, sino que se había ganado la confianza del futbolista desde el primer día que entró. Por lo que era considerada una persona de confianza para él. Y sí que parece que hubo bastante confianza. Porque la señora no dudó ni un segundo en meter a su hija a la compañía. Es por eso que Piqué y Clara Chía se habrían conocido dentro de la empresa. Ya se sabe que Clara Chía desde su época del colegio ha estado intentando ligarse con futbolistas. Que de hecho, antes de Piqué ya salía con el hermano de un amigo futbolista de Piqué. Pero sin duda aprovechó la ventaja que le dio su madre sin importar si dañaba un matrimonio con hijos de por medio. Un empleado de Cosmos, la empresa de Piqué, aseguró al portal Nueva Mujer que. La señora es muy ambiciosa, por lo que desde un inicio intentó ganarse a Piqué y sin duda, un punto a favor, fue su cercanía con el club al cual él pertenecía. Se ganó el cariño de todos los empleados en su puesto de administradora, pero no sabíamos que su hija iba a ser la nueva jefa, y no sabíamos lo que pasaba a espaldas de Shakira. Empezó ganando como un puesto administrativo normal, pero a pesar de los despidos que ha habido gracias a su relación con los dueños ahora tiene salario ejecutivo de 23.000 euros al mes. Señor, qué suerte tienen algunos. Uy señores, esta parte de la novela no me la sabía. Es decir que Clarita tenía la bendición y apoyo de su mamá para meterse en un matrimonio de 12 años con hijos. Por ahí dicen que los valores vienen desde casa. Ahora Clarachía que no se queje de todo el hate que le tiran porque claramente toda esta traición fue muy premeditada. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? Bien lo dijo Shakira, tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Pero ni se crean que la mamá de Clarachía es la peor en esta historia porque doña Montserrat, la mamá de Piqué, no se queda atrás. Acá te dejo su reacción tras el video viral donde maltrata a Shakira. Gracias. 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 Gracias.